Para todas las madres y es así como empezamos hablando de una madre muy conocida porque definitivamente ser mamá es darlo todo por los hijos como lo decía y muchas veces el trabajo, la reunión, los contratos y demás a una de las mamitas que vamos a hablar ahora exactamente a Gaby Pazmiño Yepes pues le hace compartir todo su tiempo y dividirlo también con sus hijos Sara, Diego y Martín, así que chicas fuimos con ella, conversamos y nos cuenta un poco esta experiencia y también cómo va manejando que a veces le juegan en contra, porque tiene tantas ocupaciones, tiene tantas responsabilidades que obviamente los beneficios son también para sus hijos pero que de repente tiene que dejarlos y no verlos tan seguido como ella quisiera Claro, yo creo que definitivamente lo hace excelentemente bien Sí, así es, es calidad de tiempo, así es, así que bueno, los invitamos a ver la siguiente nota Ella es la que siempre te espera, no importa la hora Una mamita muy trabajadora y luchadora es Gabriela Pazmiño Yepes quien frente a las adversidades por las que ha pasado en su vida sentimental ha sabido sobrellevar ese tema Ella enfrenta el día a día junto a sus hermosos hijos Conversamos con Gaby para que nos cuente parte de esta etapa tan maravillosa como es la de ser madre Queremos preguntarte, antes de ser mamá de tus tres hijos, ¿cuál era tu sueño? Sabes que mi sueño siempre fue una familia, o sea, toda la vida siempre quise verme rodeada de mis hijos de, bueno, en este caso de mi esposo, aunque eso todavía no se da, pero estoy segura que en algún momento se va a dar Pero me gusta el ambiente de familia, el ambiente de que tú vuelvas a tu casa después de tus actividades y te esperen con un beso, con un abrazo, que haya alguien que te saque una sonrisa O sea, a mí eso me encanta, siempre me vi así Será porque también vengo de familia numerosa, entonces siempre me veía así Muchos sabemos que Gaby es una mujer muy exitosa, pero a la vez muy sentimental pues a la hora de sentir esos bajones, ella sabe sobrellevarlos Si se me cruza un pensamiento porque todos tenemos esa debilidad se me cruza, pero por las mismas lo entierro y sigo avanzando Inmediatamente pienso en que todo pasa por algo, inmediatamente pienso en que estoy segura que todo esto está pasando porque a futuro me espera algo mejor Seguramente lo que estás cosechando tendrán sus frutos, Gaby Pero te has preguntado, ¿cómo te ven tus hijos? Bueno, mira, yo de hecho tengo el ejemplo de la más grande que es obviamente con la que más puedo conversar o la que más ha vivido etapas conmigo y ella pues creo yo que se ha criado también un ambiente en donde ve a una mamá salir adelante y ella siempre me dice, ¿no? que me admira mucho Ella sí a veces me dice, mami, en esta semana, ¿qué día, mami, nos vamos a quedar todo el día contigo? Y yo, bueno, le digo porque realmente aprendí eso y eso también es una ventaja que tengo hoy en día de manejar mis propios horarios Yo es como que me organizo un poco y hay días en los que se los dedico completamente a ella ¿Un mensaje para todas esas madres que te están viendo? Bueno, que sepamos que tenemos un don valioso que tenemos un don que no lo tiene nadie más en esta vida sino solamente las mujeres Así que agarrémonos esa fortaleza interior y lleguemos a lo más lejos que te propongas porque a cualquier lugar que tú te propongas y lo hagas y lo trabajes puedes llegar, estoy segura Así que les mando muchas bendiciones y feliz día para todas Un mensaje muy positivo y alentador que seguramente tocará el corazón de muchas mamitas Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar Si voy por ti